La primera es la de siempre. ¿Todos sanos, en buenas condiciones? ¿Algún contratiempo esta semana? No, no. En principio todos bien. Algún resfriado leve y alguna molestia pequeña, pero bueno, en principio todos bien, todos en buen estado. Han podido finalizar todas las sesiones, hemos tenido baja, lo cual es una gran noticia. ¿Vais a Canarias? Siempre suele decir que en las islas se cuesta más porque el cambio horario, la diferencia de temperatura, de presión. ¿Todo eso es más mito que realidad o efectivamente son desplazamientos distintos? Bueno, la verdad que hay una realidad ahí que es la diferencia horaria, la temperatura, la latitud, pero es cierto que igual que en ocasiones no hemos alcanzado la victoria, también es cierto que ha habido ocasiones donde hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, son unas circunstancias que están ahí, pero yo no creo que sean un hándicap definitivo, ni mucho menos a la hora de competir. ¿Qué más tiene que creer en el Canario? Bueno, pues yo creo que la estadística refleja un poco lo que es el equipo Gran Canario, un equipo que defiende francamente bien, mucho trabajo de líneas de pase, presión al balón, presión a toda pista, tanto individual como zona pres. Yo creo que este es el gran argumento desde el que Gran Canario intenta montar todo su juego ofensivo. Al hacer un análisis táctico del equipo Gran Canario, lo primero que te llama la atención es que quizás el equipo que más corre de la liga y que más puntos anota es de su contraataque y luego las transiciones. Recuerdo que en la rueda de pensa previa que hablábamos del Juventud, yo creo que en este aspecto son equipos que se parecen, por lo menos son los primeros segundos de la posesión. Bueno, o Gallá, para nos existe cada partido unha oportunidade de gañar y este non vai a ser o contrario, no, imos intentar gañar ali, por suposto, pero Gran Canario es un equipo importante, un equipo de Eurocup, un equipo que tenga unha plantilla moi potente, vai nos costar moito traballo, pero é igual que vos dicía para os outros enfrentamentos, non? Ser capaces de chegar vivos ese último cuarto, es decir, estar no partido e a partir de ahí aproveitar a nosa oportunidade de intentar traer a vitória para casa. Bueno, chegamos así, ás 11 da noite a la Canario, que sería ás 12 da noite hora peninsular, pero despois de estudiar as diferentes combinacións entendíamos que era a millor para o equipo e a que traía menos, bueno, cansancio, porque senón implicábamos estar moitas horas noutros aeroportos parados, pensamos que era o millor e estou convencido de que tampouco vai a ser un problema, ningún hándicap de cada competición de mañana. ¿Poi si, pois si, por exemplo, por exemplo, é chegar e encher, o seña que chegamos, dormimos, xogamos, o que ya gañemos e voltamos para Galicia. Bueno, insisto en la respuesta anterior, me preocupa mucho el primer golpe del Gran Canaria ofensivo, su contraataque, un equipo que da muy rápido el segundo pase de contraataque, que lo pone en manos de su base inmediatamente, en sus aleros, que son muy veloces, al igual que los pivots, esto me preocupa, me preocupa mucho su robot ofensivo, que el año pasado nos hizo mucho daño, es un equipo también que lo carga muy bien, y me preocupa que esa defensa tan agresiva que hace el Gran Canaria nos saque de nuestra forma de jugar, realmente es un equipo, como dices tú, largo, profundo, pero también un equipo muy, muy, muy agresivo, que exige mucho esfuerzo en todos los segundos de la posesión, tanto los defensivos como los ofensivos. Bueno, yo creo que desde aquellos partidos de pretemporada ahora va a un mundo, porque se han incorporado muchos jugadores, ambos equipos, estados de forma, la evolución lógica de los equipos, entonces creo que no se puede comparar. El juego interior va a ser importante, ellos tienen jugadores de mucha calidad ahí, tanto Omic como Sabanet, con Galdicas por detrás, o el propio Pasechnix, y por supuesto los cuatro como, bueno, Aguilar parece que no va a jugar, pero está Eulis Baez, o está Pauli haciendo el cuatro, o el propio Nilui. Pero claro, si te olvidas de Pangos, de Oliver, etc., lo que somos es un gran equipo y van, y todas las líneas van a ser muy importantes. ¿Pero qué les puede...? Perdonad. Perdonad que el resfriado me está matando. ¿Pero qué puede incidir para ellos, aunque el otro día se ha quedado en la gracia, no parece haber notado de no tener a Ica o alquilio? Bueno, pues yo creo que es una buena muestra de lo bien entrenados que están. Además yo conozco personalmente a Israel y a Víctor, los dos ayudantes, son dos entrenadores excepcionales, con experiencia, muy preparados, y han llevado el partido con una facilidad pasmosa. Yo he tenido, voy a decir, la suerte, he visto el partido, y desde el principio han sido muy superiores a Brindisi, y han podido ganar incluso por más puntos, y ya te digo, gente que lleva ya tanto tiempo dirigiendo, con tanta experiencia, están más que preparados para dirigirlos. Sí, es una pista diferente porque en la que hay muchísima más gente, entra más gente, pero bueno, sigue siendo ese ambiente especial. Yo creo que la afición canaria es una afición que destaca precisamente por el calor que transmite a su equipo, y ahí también están las cifras del equipo gran canario que está invicto en su cancha. El público yo creo que también para ellos es un factor muy importante.